¡Aventura! Tan lejos de casa te tocó nacer y fue para muchos difícil creer que era la mano invisible de aquel que estaba preparando lo que ibas a hacer. No hubo tiempo para dudar, había llegado la oportunidad. Nadie sabía lo que iba a pasar, la niña era chica, tuviste que arriesgar. De Villa Martel hasta Monaco, de Benavides a ser el campeón. Nunca nadie nada te regaló y hasta el Principado las puertas te abrió. Y hay un gol, un gol, un gol, una vuelta y un gol, un gol, un gol. Con un dedo no pueden parar cuando el viento sopla como un huracán. Y hay un gol, un gol, un gol, una sonrisa y un gol, un gol, un gol. Ninguna barrera te pudo frenar, fuiste más allá de tu propio soñar. Reines de la bachata, aventura. Mamá y papá han sido tu pilar, no fueron todas rosas en tu caminar. Y en ese momento de necesidad, ese tío querido un abrazo te da. Y todo de azul mundial se vistió, la bella señora que abrió su mansión. Y esa banda roja que tu pecho cruzó, la llevas pegada sobre tu corazón. Desde Saavedra hasta Udemula, de Goyeneche hasta Edithiab. Muchos son los que han de llegar, pero solo los grandes no olvidan la amistad. Y hay un gol, un gol, un gol, una vuelta y un gol, un gol, un gol. Un negro no pueden parar, cuando el viento sopla como un huracán. Y hay un gol, un gol, un gol, una sonrisa y un gol, un gol, un gol. Ninguna barrera te pudo frenar, fuiste más allá de tu propio soñar. Y hay un gol, un gol, un gol, una vuelta y un gol, un gol, un gol. Ya ves que con un dedo no pudieron parar, cuando el viento sopló como un huracán. Y hay un gol, un gol, un gol, tu sonrisa y un gol, un gol, un gol. Ninguna barrera te puede parar, fuiste más allá de tu propio soñar. Y con mucho cariño, para ti David Pesayet, de los reyes de la bachata.